¡Hey! ¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal estáis? Por aquí estamos de vuelta en Civilization VI y bueno, me acabo de dar cuenta que tenemos bárbaros por aquí, parece que tenemos un campamento bárbaro en esta zona así que vamos a mover este cañón y vamos a ponernos por lo menos por aquí a ver si... ¡Ah! Podemos atacar desde aquí, mira, perfecto pues vamos a atacarles con nuestro cañón, victoria decisiva y todo, perfecto ¡Vamos! Ahí mueren todos de un cañonazo, perfecto pues es bastante bueno el cañón de campaño así que viendo la efectividad de este cañón quizás nos empecemos una guerra muy pronto ya que bueno, no lo había probado y me acaba de sorprender positivamente la verdad es que siento que nuestros capítulos salen un poquito lentos quizás nos ha refrenado el construir las tres ciudades hasta muy tarde y bueno, ahora están creciendo al contrario que Washington que bueno, ya está creciendo en cuanto a espacio tiene muchísimos habitantes es una ciudad ya enorme bueno, Maltimor no se está quedando atrás, la verdad Filadelfia tampoco Los Ángeles y Cincinnati pues bueno, fueron las últimas en crearse y como digo, no descarto quizás crear dos ciudades una por aquí y otra por aquí abajo los tiempos han cambiado y ya no necesitamos delegaciones diplomáticas ahora es importante establecer embajadas en la diplomacia existen dos clases de problemas vale, embajada permanente los pequeños y los grandes los pequeños se resolverán por sí solos pero no podrás hacer nada con los grandes vale, ya hemos desbloqueado guerra de liberación vale, pues tenemos aquí de protectorado no sé qué hay distintos tipos de guerra para espías la operación de espías genera un 25% menos vale, perfecto lo que pasa es que aún creo que no que no tenemos espías o es que los podemos producir vamos a ver vamos a ver si tenemos alguna unidad ah, pues mira, sí tenemos el atendimiento 4 de oro uf, pues solo produciremos un espía de momento, creo no sé si tenemos límite de espionaje lo que sí tenemos también es una caravana por producir yo creo que sí que lo mejor va a ser producir 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 al menos dos ciudades más derecho divino nos desbloquea la monarquía pero no tenemos que ir a por la fe de hecho es algo que creo que ya dije en el otro episodio y de todas formas os lo voy a anunciar ahora y es que en cuanto a que vemos esta serie seguramente no hicimos otra para ver la fe ya que en este pues bueno nos han ganado el terreno en ese aspecto pues trataremos de ir a a por ello en el siguiente república mercantil iglesia reformista estas políticas no nos interesan absolutamente nada más 100% ah pues vamos a ir a por esto nos interesa muchísimo nos aporta bastante así que vamos a ir a por ello vamos a ver que tenemos aquí monabella completada un templo vale se necesitan alojamientos en donde los ángeles vale es que no nos marca el problema pero luego los ángeles ya está llena así que le hace falta pero ya eh ahí tenemos también problemas de servicios eh que más vamos a ver eh unidades pero a órdenes este cañón yo creo que este cañón bueno si vamos a mandarlo a por este a por este batidor bueno realmente debería ir a por este campamento y después a por a por el batidor y vamos a avanzar quizás ciertas unidades a ver que que es lo que nos encontramos esta unidad tiene movimiento automático si vamos a ponerla por aquí vamos a avanzar esta unidad vamos a avanzarla hasta aquí porque como digo quiero ver como va de de ejército nuestro nuestro vecino que no parece tener más ciudades que esta quizás tenga alguna por aquí arriba de hecho nuestro batidor donde está deberíamos tener un batidor dando vueltas por ahí pero no no sé exactamente donde está mmm nos mataron eh un barco bárbaro ah vale mira por aquí está por la zona del norte sigue explorando igual nos vendríamos a otro batidor si no si no tiene no tiene mucho coste y como digo la de construir un par de ciudades aquí es por tener salida al mar más que nada creo que nos haría bastante falta así que yo creo que nos pondremos con ello además aquí hay zonas bastante bastante ricas así que yo creo que sí que hay otro par de ciudades más aunque ya tengamos un gran imperio pero bueno es a por lo que vamos ¿no? la victoria por dominación así que creo que nos puede venir bien el tener una buena cantidad de ciudades como digo no sé tampoco no creo que nos penalice demasiado porque ganamos ciencia ganamos cultura quizás de ciencia me gustaría ir un poquito más otro campus no nos vendría nada mal pero como vemos estamos saturados de trabajo y bueno es lo que quiero comentar un poco ¿no? que siento quizás haber ido con con tanta lentitud ¿no? pero bueno en nuestra primera partida no sabemos todavía cómo funcionan ciertas mecánicas así que es normal vale ¿este tipo nos tiene abiertas las fronteras? ah pues sí pues nos vamos a entrar de lleno mira por aquí tiene un colono de hecho este barco yo creo que ya ha explorado todo lo que podía esto es otro barco enemigo si estos son ah vale estos son unidades pues vamos a cancelar el movimiento y yo creo que lo que está haciendo con esta unidad es explorar simplemente así que vamos a pasar el turno y yo creo que vamos a empezar una guerra en cuanto en cuanto nos podamos mejor porque es que estos cañones de artillería como veis es que nos dan nos dan bastante así que podemos empezar nuestra primera guerra pero claro tenemos que tener cuidado de esa de esa penalización por belicosidad de hecho bueno vamos a avanzar las tropas todo lo que podamos vale estos están juntos si estos se mueven juntos perfecto pues vamos a irlos avanzando ya que como digo es muy probable que solo con estas unidades ya podamos derrotar a su nación y de hecho igual podríamos hasta meternos con Francia que yo creo que deberíamos arrebatarle estas dos ciudades de aquí que las ha hecho demasiado juntas por aquí tenemos vía libre hasta París por aquí arriba pero y René también nos interesa pero tendremos que dividir el ejército bastante así que deberíamos de crear más tropas militares como veis mucha tarea por hacer así que tenemos que ver tenemos que ir quedando unidades tanto en Washington como en Filadelfia el jugador ha construido el coloso que nos pondremos a hacer bueno Baltimore y Los Ángeles solucionaron sus problemas de alojamiento y de ciudadanos y igualmente en cuanto puedan pues tendrán que generar que generar colonos lo antes posible para mandarlos pues como hemos dicho a otros puntos del mapa bueno de hecho quizás por aquí hay tantos recursos que igual nos merece la pena hacer hacer dos quizás la construye aquí para que nos beneficie del cobre no esté tan tan más centrada pero bueno como digo ya veremos vamos a acercarnos hasta aquí vale es que apenas tiene unidades así que vamos a ver la posibilidad de empezar una guerra en el como digo en el próximo turno cañón puede avanzar más sí perfecto esta unidad militar no pero esta sí pues en el próximo turno yo creo que vamos a entrar en nuestra primera guerra a ver qué tal ¿no? que va a quedar un poco raro vamos a atacar un poquito por la espalda pero bueno tenemos producción en Washington que tardaría ah bueno tenemos lo del espía pendiente vamos a hacerle nuestra primera espía y así ya lo vemos aquí estos tipos pueden estos no pueden atacar así que vamos a pasar un poquito el turno la verdad es que esto no va a molar a la IA creo yo pero bueno que sigan que sigan estos tipos de aquí que no me fíen pelo he hecho puesto ahí para bloquear aunque bueno realmente a nosotros no nos bloquea espera de órdenes este campamento sigue sacando tropas aquí a mansalva pero bueno nuestro cañón los recibe rápidamente y pues la verdad es que no no me esperaba que estuviera tan tan chetado la verdad vamos a fortificar las unidades y pasamos ese turno porque como digo estos cañones hacen muchísimo daño por lo menos a unidades terrestres por lo cual es que nos va a servir para limpiar de una manera bastante curiosa bueno aquí tenemos una unidad Cincinnati tiene tiene muralla así que bueno mira desde aquí se ve el granero el puerto vamos a fijarnos sacarlo lo hemos obligado a tomar medidas vale pues vamos a declarar la guerra se han dado cuenta evidentemente estábamos en sus puertas ah vale nos han sacado de su territorio eso no lo sabía ah vale cinco declaraciones de guerra de ciudades estado parece ser vale a ver como puedo ver los mensajes vale son ciudades de estado que les han declarado ah no parece que ha sido él el que ha declarado la guerra bueno es igual ruta comercial saqueada vale un pueblo bárbaro vale nos están saqueando vale podemos ver por primera vez como como atacó una ciudad ah mira tiene lanzado un cañón desde un cañonazo desde la ciudad lo cual está bastante bien y pues hemos acabado con esa unidad en un momento lo malo es que tenemos que ponernos a crear rutas comerciales pero pero vamos a la voz de ya de hecho pues aquí vamos a sacar la primera no sé cuánto tardará nueve turnos pero bueno es que nos hace falta así que que se pongan con ello porque claro ahora no podemos generar más unidades estamos perdiendo oro de hecho vamos a construir esos peces por aquí que nos interesa y vamos a mover nuestras unidades voy a retrasarla por si este tipo está por aquí menos mal para que no nos cause ningún daño vale nuestra galera ha quitado poquísimo de vida y como veis este campamento no para de generar unidades y nosotros no paramos de arrebatársela con lo cual este cañón se va a poner chetado lo siguiente o sea que mejor para nosotros vale este cañón es el que tiene que avanzar hasta aquí vale creo que le vamos a quitar este colono podemos vale perfecto ahora tenemos un un colono extra que nos va a venir genial vamos a colocar esta unidad aquí lo que pasa es que bueno va a recibir bastante daño evidentemente pero bueno tenemos esta aquí que va a recibir beneficio y con esta podemos atacar directamente a la ciudad pero no veo que le haga mucho daño vamos a ver vale esto va a ser lo malo no le estamos haciendo demasiado daño al centro urbano con el cañón y vamos a tener que mandar vamos a tener que crear unidades de refuerzo igual nos hemos precipitado con esta maniobra pero bueno yo creo que no será muy difícil que no al mando le va a declarar guerra congo yo creo que ya la se ha declarado vale nos ha denunciado Francia nosotros le denunciaremos a ellos vale también nos ven hostiles Inglaterra debido a estas denuncias lo cual tampoco me extraña como digo pero bueno no estamos aquí para llevarnos bien con las naciones sino para invadirla vale ahí nos estamos bardeando a mí me gustaría mucho conseguir este trabajador pero no creo que no parece que vaya a ser posible de hecho me estoy pensando comprar alguna unidad militar en lo que pasa es que no tenemos mucho una caravana así que creo que deberíamos que deberíamos sacar de hecho vamos a sacarla vamos a sacarla en Washington vamos a ver si podemos comprarla pues no vamos a dejar todo lo que tenemos a pesar de que no me gusta la idea no la vamos a dejar en el comerciante porque es que nos hace mucha falta aquí tenemos una unidad que podemos ascender madre mía ha sacado muchísimo ejército no sé de dónde pero vamos a darle a Mastica la fuerza contra unidades terrestres a lo menos que no podemos atacar pero bueno no vamos a retorrecer esta unidad y este corona sí que lo vamos a mandar sí que lo vamos a mandar hasta aquí a que funde una ciudad que se vaya pero ya por aquí y pues esta galera que sigue atacando que no le hace apenas nada y lo que nos vamos a ver es un problema si Francia nos ataca va a estar la cosa ahí bastante complicada pero bueno que no me extrañaría que aprovechara esta denuncia para declararnos la guerra pero bueno vamos a ver este mosquete puede tener la opción de librarse de esta unidad pues yo creo que es lo que vamos a hacer y estos vale vamos a ver estos vamos a mandar aquí detrás listo ya estos pues tenemos victoria decisiva pero yo creo que no nos vamos a a meter a eso tendríamos derrota menor contra la ciudad yo creo que no nos vamos a poner a curar igualmente así ganamos algo estos yo creo que los voy a avanzar porque aunque nos viene bien ir ganando experiencia con el cañón pero lo voy a avanzar porque es que no no nos interesa que estén saliendo tantas tropas ahora porque porque podemos tener distintos frentes abiertos y quizás sea más interesante mandarlo hacia otro lado bueno aquí vamos a ver cuánto nos ha de oro madre mía está más 10 y más 30 más 3 a la fe o sea que mandar allí inmediatamente que nos va a venir bastante bien a la hora a nivel económico va a permitir amortizar esa ruta comercial bastante rápido de hecho yo creo que vamos a mandaremos otra a baltimore a ver si tiene los mismos beneficios aunque lo dudo vale pues nos han denunciado por declarar esa guerra yo creo que tenemos que haberle denunciado primero a estos tipos y luego declarar la guerra se nos complica las relaciones esto como digo bueno me la he jugado lo quería probar a ver que tal y igual no ha salido tan bien como nosotros queríamos pero bueno es un poquito lo que hay para que esos musqueteros lo están atacando ahora mismo en sus unidades y no creo que lo esté pasando nada bien pero bueno parece que está aguantando ahí disparan hacia el cañón vale creo que ha muerto una unidad de las suyas vale decimos los curamos o sea que seguimos avanzando velicología bueno ahí tenemos varias tecnologías desbloqueadas no nos vamos a poner ahora a ver que desbloquea cada cosa vale vamos a ir a por cartografía sería interesante para desbloquear las calaveras pues es que lo hacemos en cuatro turnos igual cuando nos haga falta lo haremos me interesa mucho descubrir el carbón donde industrialización vale aquí máquina de vapor pues vamos a hacer vale son cinco investigaciones no me importa pero nos interesa muchísimo esto que es jinete duro ah pues mira vamos a ir primero por aquí y después a por la máquina de vapor porque ya investigamos nuestra unidad unidad específica el ranger también vale pues vamos a ir por aquí y después a por la máquina de vapor para ver si podemos conseguir carbón podemos elegir otro principio nacionalismo declarar guerra colonial vamos a ir por aquí vamos a hacer va a salir una unidad más uno al movimiento vamos a darle fuerza porque porque aquí no se va a mover mucho y nos hace falta que le meta caña esta unidad otro ascenso por aquí si vale vamos a encender ahora mismo puede escalar paredes de acantilada o vamos a defenderla mejor contra ataques a distancia creo que puede ser mucho más interesante aquí vamos a ponernos a atacar unidades de hecho vamos a atacar este por aquí este por aquí y este por aquí aquí tenemos la animación de los combates vale pues los han fusilado se han metido ahí le han puesto el fusil en la cara y pues esos guerreros exactamente igual machacados somos superiores militarmente y bueno lo que espero con esto es no haber provocado que se acabe la partida tan rápido porque creo que no nos por lo menos me interesa dominar este continente y luego seguir avanzando para ir construyendo pues más unidades vale aquí creo que no va a haber manera de avanzar a no ser que saquemos otra unidad porque es que no paran de sacar de sacar tropas así que vamos a de todas formas a darle caña cargarnos estos jinetes y bueno ya hemos ganado una gestación así que perfecto aquí tenemos otra ruta comercial que vamos a mandar vamos a cambiarla de ciudad vamos a cambiarla a Baltimore a ver si nos da beneficios comercial con esta ciudad que nos interesaría bastante vamos a ver porque además en Francia hay demasiado movimiento de tropas para mi gusto aquí están luchando contra este campamento bárbaro me parece que se lo van a quedar los franceses ahí nos atacan algunas unidades vale meten una cantidad de catapultas arietes unidades de asedio nos puede hacer bastante daño si sale pero es que parece que nuestras unidades son muchísimo más fuertes así que no creo que nos planteen muchos problemas simplemente vamos a tardar mucho en deshacerme de todas estas unidades que como digo no sé de dónde salen igual las tienes por aquí detrás o hay otra ciudad por aquí no lo sé la verdad ahora mismo no caigo me gustaría como digo avanzar más rápido porque ah bueno mira unidad capturada tu unidad ha sido capturada que unidad ah me han quitado me han quitado el colono bueno pues no pasa nada se lo hemos quitado nosotros esto puede disparar contra unidad ya no bueno aumenta capacidad de ruta comercial vale podemos tener otra ruta comercial más vale este sigue poniendo victoria importante pero se siguen curando así que a ver si vamos haciendo algo más de daño porque es que en fin esta flortilla que tenemos por aquí pues tendremos que mejorarla porque no no está haciendo gran cosa aquí es que no puedo avanzar no paran de sacar cosas y no puedo avanzar vale vamos a ir por tormenta de flechas por el nombre de una unidad no me interesa ahora mismo en baltimore tenemos más producción pues vamos a por otro comerciante que encima tarda poco y desde aquí eh pues a Narmandol clarísimamente que ganamos 25 yo creo que probaremos desde Cincinnati con con otro comerciante también tenemos producción en los en Philadelphia estupendo podemos producir una academia militar eh creo que lo vamos a producir ahora mismo porque eh nos da nos trae el ejército más rápido aunque no quiero pararme con esto pero pero bueno es lo que tiene de tener la ciudad militar que prefiero tenerlo a punto antes de ir generando tropas aquí no podemos generar más distritos eh necesitamos alojamiento eh vamos a ver que nos da alojamiento nada pues no tenemos nada que nos da alojamiento así que eh así que no podemos hacer no podemos hacer gran cosa en esta ciudad vamos a hacer yo creo que unidades unidades militares puede ser eh un cañón de campaña cinco de oro esto no porque vamos a hacer este tipo de edificios entre de poco proporciona cultura oro puntos de gran ingeniero eh que necesitamos no hay lugar apropiado para este distrito siete más de población necesaria vale pues necesitamos aumentar la población creo que vamos a hacer un constructor para para conventar las granjas y todo eso y y listo vale tenemos una unidad lista para el ascenso vamos a ascender ahora mismo de combate cuerpo a cuerpo es eh vamos a ver vamos a seguir disparando estas unidades que nos vienen que nos vienen desde el mar vamos a disparar a esta de aquí otro acceso disponible perfecto perfecto lo malo es que esta unidad no puede atacar y estoy con esta unidad eh buscar o intentar recuperar el corona aunque quizás no nos interese tampoco demasiado eh están en turno están dos eh vamos a cargarnos a esa unidad que nos ponga ahí medio de todo el meollo quizás no sea muy buena idea pero bueno de hecho no puede avanzar eh vamos a a pasar un turno más y y lo dejaremos por aquí ya he dicho más o menos todo lo que quería eh y bueno de capítulos nada emocionantes a a meternos en una guerra y y hostilidad contra los demás ¿no? creo que como he dicho ese movimiento no ha sido muy astuto porque ahora nos ven todos peligrosos así que vamos a a poner un poquito de calma aunque es que contra fracciones me interesa la calma me interesa me interesa la guerra pero bueno encima estos tipos no paran de ir sacando unidades con lo cual eh nos va a costar mucho trabajo creo yo eh demasiado para mi gusto pero bueno vamos a ascender una unidad metra de flechas perfecto se cura por completo en Washington ya hemos creado un espía vamos a crear yo creo que la academia militar mmm o el colono antes vamos a crear el colono que aquí tarda poco no lo quitamos rápido eh unidad de espera a órdenes vale esta unidad empezamos a avanzarlo aquí esta aquí y esta aquí lo malo es que ya he recuperado el colono es que no me extrañaría que construya una ciudad por aquí cosa que pues bueno no me gusta aquí tenemos como estamos despejando el territorio nos va a costar como digo conquistar la ciudad que parece que no las defensas no recuperan vida esto si que es algo nuevo unidad de espera a órdenes este tipo está mandando unidades militares por aquí lo cual no nos interesa pero bueno por lo menos tenemos el cañón y estas galeras pues como vemos no le hacen nada así que necesitamos barcos militares mucho más mucho más avanzados vale aquí ha salido una unidad pero vale los franceses han cargado el campamento este de aquí podemos atacarle vale pues nos lo vamos a cargar y listo los franceses al final han acabado con este campamento así que ni tan mal y este cañón pues lo podemos dedicar a ponerlo hacia otro lado vale y esto ah vale nos muestra el distrito que tiene yo estoy por mandarlo a París 2 y 2 vale aunque Londres tiene más cosas desde luego pero vamos a París vamos a ir a París y le echamos les echamos un ojo vale los espías operarán dos niveles más no tengo una gran obra que robar aumento todo en rango la visibilidad diplomática bueno vamos a colocarlo en París a ver que beneficio nos trae y nada más lo dicho por aquí lo vamos a dejar espero que os esté gustando y nos vemos en próximos episodios un saludo ¡Gracias!